¿Cómo estás, Camarita amiga? Aquí me tienen pelando papas. ¿Esto está asegurado? No vi tu tabla, pero te ayudo. Tírate un puñadito, un puñadito. Esto da ni estrella, eso no da ahí. ¿Viste? Mira, ¿viste? Están trabajando juntos los dos. Desde ahora en adelante. Son novios, amiga. Sí, por eso. Es que es complicado. ¿No has trabajado con algún novio? No, no he tenido novios, amiga. Mi novio no trabaja. No tengo novios. No trabaja mi novio. Anda, terrible mandoneado. Pobre Max. Mujer me va, pierna. El día vamos a hacer esto. Y agarra esto. Y vamos para allá después. Como dice que el pajarito nuevo anda demasiado dosis. Ese es el Max, que yo conocí en el equipo verde. Tranquila, vas a sacar las garras. Ese león hoy día está domesticado. Por ahora, ¿por qué sabes? Me di cuenta que me vuelvo a adaptar a un equipo. Entonces, ahora prefiero entrar... Tranquilo. Tranquilo, porque ya hay un trabajo detrás. Entonces, si yo vengo y decir onda, oye, que son cochinos limpian, olvídate. Eso no va a ocurrir. Ahora hay que ver el pollo chiquillo. Ay, perdón. Era un recordatorio de... Y el arroz. ¿De qué? De miel. ¿Para qué te vas a ir? Yo sé que te gusta... Está irreconocible Max en el equipo azul. Se ha dominado absolutamente. De cuando Max había hecho las cosas a la forma de otra persona. Con la miel están ahí puros corazones. Así que espero que el amor fluya a la cocina. El Max no es bacán. ¿Sabes qué? La verdad, mira. Yo cuando estuve en Masterchef estaba Javier. Y Javier también hablaba así, oye, ¿cachai? Entonces yo siempre me invitaba. Ahora voy a tratar de imitar a Max, ¿cachai? Bueno, yo te puedo decir hoy que... La raja. La raja. Las cabezones, la raja, ¿cachai? La raja, ¿cachai? ¿Cómo estoy en el equipo? Me tengo que gastar. Yo vengo con una logística de Enio. Pero la raja, la raja de la chiva. ¿Te están guayando a ti? No, no, no. El Giovanni está haciendo suyo. ¿Te encuentran cuico? No sé, brother. A mí me gusta terminar con la lucha de clase. Está perfecto. Está perfecto. Ahora le pone la ropa. ¿Cómo vas con la verdura? Yo que chucuy, bien. Yo te, yo te la puedo quemar, Marcelo. Pégate un grito, chucuy. Chucuy no lo cacha más. Chucuy no lo está entendiendo mucho. Hoy día Leo me abandonó, la verdad que me dolió mucho el corazón, porque yo estaba acostumbrado a cocinar con ella, con su alma y con su ser. Ya mi amor, ¿está cocinando bien? ¿Me has echado de menos o no? Sí, te estoy echando de menos. Hoy día se puso celoso porque no cociné con él. ¿Quién? Marroquino, Marcelo. Ah, ¿es celoso? Sí, porque le gusta cocinar conmigo. Ay, oh, celoso todo. ¿Para qué? Sí, alcanzo para todo. Está al lado, si quiere besito, ya, al lado. No, 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 no. Yo estoy haciendo un estofado de carne con filete. ¿Verdad con ella? Pero ese estofado de carne dice que le queda mejor que nadie en el mundo. Ahora, Sergi te dijo que era su estilo de estofado de carne. Pero tenemos el mismo, con Sergi tenemos las mismas recetas. Mira, yo creo que esto se lo enseñé yo a Sergi hace unos años. Y él me pide que siga su receta, pero yo considero que mi receta no va a fallar. Sí, me la enseñó, me la enseñó Rocío. El chef aceptó que era mi estofado. No tiene problema, viste que el chef es súper generoso conmigo. Me dice, no sé si lo tengo tan cansado que me dice, así lo que quieras. Ah, bueno, rito. Hace muchos años, yo entonces era joven y inexperto, y ella entonces me enseñó todo lo que sabía. Yo era mucho más joven, yo era mucho más joven que usted. Usted nunca me ha agradecido que la estrella Michelin la ganó por mí. La gente no sabe que yo fui el discípulo de Rocío. Gracias, Rocío, te debo todo lo que soy. De nada, colega. Atención, ya han pasado los primeros 30 minutos de esta competencia por equipos. Les queda solo una hora para terminar los mejores platos con maridajes de cervezas. Venga, vamos, chicos. Ha pasado ya media hora, queda una hora. Queda una hora solamente. ¿Qué pasa, papu? Te lo pide, pero no se puede. Dije, cuidado, papu, eso no es pedir permiso. Cuidado, papu. ¿Qué pasa, perro? Es que me había llamado la atención, porque a mí me habían dicho que en el equipo azul la comunicación falta. Y yo dije, chuta, quizás después del capítulo 20 y tanto se puede haber mejorado, pero la verdad es que me llama la atención que no se comunican mucho. ¿Qué tal? Por eso, pero si a mí me dicen que vaya con cuidado, yo digo, chucha, ¿qué está pasando? Si me decís, voy pasando por detrás o te pido permiso, distinto. Le tiraste. Veo la cocina a poco y veo que hay un poquito de caos. Tipo, son pequeños detalles, pero como que van sumando. ¿Cómo te ayudo a achicar, pequeño? ¿Eh? Un pocillo, un pocillo. ¿Qué tipo de pocillos? ¿Para echar esto o no? Para poner eso, ok. Abajo. ¿Te acostumbraste ya al equipo rojo? No. ¿Estás bien? ¿Qué corazón aún es verde? Sinceramente no. ¿Qué corazón aún es verde? Está dividido, está dividido. Es terrible esta sensación. Extraño a mis compañeros de antes. Sí lo extraño. Ya lo sabemos, Nico, si quieres, mira el rojo. Pero no está mal decirlo. Amiga, pero ¿por qué no lo piensas? Somos buena gente. Tenemos una espía. Sergi, hay que sacarla. La tenemos que sacar del equipo. Estamos preparando un polo de la cachatora, que sería pollo cazador. ¿Pollo cazador? Ay. Una variación del chefeño con irra, con cerveza. Es una mezcla entre Chile e Italia, ¿o no? Sí. Nosotros fusionamos bien juntos. ¿Me la metí un dedito? Ya. Estamos bien fusionados. Es un cazador alemán. Yo creo que yo soy único, ya pasé tres equipos, ¿cachai? Aquí me sentí ahora, en este momento, me sentí muy cómodo. Me encontré aquí, aquí, más fácil. Si entiendes, más fácil. Es de verdad, más ordenado. Es buena. ¿Cuál es mi favorito? Ahora, obvio, es ño, po. Chao. Sí, chien, es de pasado, pasado. China es de pasado. El momento, es ño. ¡Ey! Estoy buscando la forma que sea más fácil, ¿cachai, no? Ahí la pillé, ¿viste? Buscando cepillas, ¿viste? Buscando siempre cepillas aquí para dejar. No puedo creer que a estas alturas del partido estén cortando las huevadas así. Bueno, una hora cortando una cebolla, ¡no! Estamos, ¿eh? Capítulo, ¿qué? Treinta y tantos y están cortando la cebolla. Dice que te apurí. Ah, tengo todo picado, chef. Falta la cebolla, dale. Yo te ayudo. J***, la cera. Yo no puedo cortar rápido, si yo para cortar soy rápido. No soy lento, de verdad. Pero quieren cortes perfectos, perfectos. Que se vean todos iguales en el plato, entonces... Sí, eso requiere más tiempo, porque son cortes prolijos. ¿Por qué está triste? Porque nos dijeron que no podemos probar la cerveza. Ah, sí. Ni siquiera habíamos preguntado y ya nos estaban avisando. Sí, sí. Nos dieron caras de... Nos dieron caras de que nos gusta el alcohol. Me dijeron, Gala, no se puede probar la cerveza, no hay más de lo que vamos a entregar, así que no se puede beber. Y yo no... ¿Por qué me toman? No le dieron ni una cerveza, pues. Como es la cosa. Vía la producción. ¿Producción? Producción. Si no probamos el producto, como sabemos. ¿Cómo vamos a ver si está buena la cosa? No, pues.